Y bueno, el viernes platiqué en Imagen Multicast con Marina del Pilar Ávila, la gobernadora electa de Baja California para el periodo 2021-2027. Consideró que respecto a la seguridad pública se falta más presencia de elementos de la Guardia Nacional en la entidad. Esto es lo que me dijo. Necesitamos más elementos de Guardia Nacional en Baja California, lo que es incluso la misma sedena, el ejército mexicano, una coordinación con la Fiscalía General de la República, porque en la gran mayoría de las ocasiones muchos de los delitos que ocurren en Baja California están relacionados con el fuero federal. Entonces se requiere de una coordinación estrecha con la Fiscalía General de la República y con las mismas policías municipales. También al hablar del arribo de seis mujeres a los gobiernos de varios estados, Marina del Pilar mencionó que su presencia será muy importante. Dijo que le dará un toque diferente a la toma de decisiones políticas en México. Estoy convencida que el hecho de que estemos ya tantas mujeres en el gobierno y esperemos que vengan muchas más, que seamos las primeras de muchas que lleguen, se les va a dar un toque, una imagen, una sensibilidad distinta a la toma de decisiones en estos ámbitos de competencia gubernamental. Yo estoy muy contenta de ver a tantas mujeres llegar a este tipo de espacios. No importa el nombre, no importa el color, no importa de dónde provengan, lo importante es que estamos llegando.